La abogada Maribel Llamosa Quirós, quien representa a los propietarios de las 36 tiendas expropiadas del mercado modelo, aclaró de manera enfática que no es posible una nueva tasación o nuevo precio por los ambientes mencionados, toda vez que se debe cumplir con la norma que rige este proceso. Es que nueva tasación no puede haber. Nueva tasación, yo lo digo, Escaria está contraviniendo la ley, la normativa, él no puede hacer eso. ¿El alcalde justamente tiene una posición de que la tasación que se dio finalmente es elevada, exagerada para él? Pero ya le ha respondido el mismo Ministerio de Vivienda. Existen los oficios donde le responden que ya no se puede volver a hacer otra tasación. Entonces yo no sé por qué se oculta esa información. Ya no se puede hacer otra tasación. ¿Por qué es lo que está pidiendo el alcalde? Entonces yo me pregunto, ¿le van a devolver los 29 mil soles al municipio de Chiclayo? Porque esa plata ya fue desembolsada. El otro punto a aclarar es que la reciente aprobación de la ampliación del plazo no significa volver a foja cero, sino que se continuaría con el proceso con la tasación ya estipulada de 28 millones de soles. No vendría en cero, porque esto es una ampliación. Eso es lo que tratan de confundir a la población y tratan de confundir a nosotros los señores que están involucrados, que son los copropietarios. Yo tengo claras las cosas. Este proyecto se inició hace dos años. Ya en mayo, el 8 de mayo se cumple ya esa rúbrica. Se ha ampliado. Entonces, no estamos hablando de comenzar de nuevo. Ya es un seguimiento. Esa tasación sí es válida. La abogada exhortó al alcalde de Chiclayo a cumplir con lo ya avanzado para continuar con el proceso de expropiación. Si es que él envía las cartas de intención, como es el procedimiento, lo que continúa es mandar las cartas de intención a los 36 copropietarios. Si le dicen que sí, pues tendría que él desembolsar el 10%. Eso dice la norma. El costo total. Así es. Y si le dicen que no, pues se tendrían que ir a un arbitraje. Eso es lo que corresponde según la normativa.